En este momento el Granca metiendo de fuera algo que es clave, insisto, el décimo séptimo equipo en porcentaje de la competición y otra pérdida para el Cobirán, dos ataques, dos pérdidas. En este caso a la Limón entre Tomasson y Lluís Costa, Slotter de tres, Slotter la enchufa y esto ya es un 6 a 0. Peniquel salvó para Eiji Slotter, seis segundos en la cara de Germán Martínez, lanza Slotter, triple, triple, triple de Eiji Slotter, se va a acabar el primer cuarto, lo celebra la afición clareteana. Y esto salvaguardia es un 29-14, Jairis Inversión está a Tomasson abierto, ese es su tiro, a pies parados no consigue anotar el rebote, lo pelea a Quansita ni se lo lleva. No premio ahí la porfía del estadounidense con pasaporte italiano, Costa liberándose para el triple, lanzamiento de Lluís Costa, triple, 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 36-20. Salvaguardia, ¿tienes respuesta a esa pregunta o no? Bueno, un jugador que... Es que me parece buenísimo. Sí, en la posición de tres pues querrán otro tipo de jugador, más tirador, más... Pero bueno, este jugador es capaz de hacer todo. Toma tiro de Brusino, triple, 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 la que acaba de enchufar Nico Brusino. Chitan, jugando con Germán Martínez, se abre Chitan, no quiere lanzar de tres, balón para Germán Martínez, ahora sí, es el lanzamiento de Joe Tomasson, un vuelo al triple, dentro, le costó pero cayó dentro, 5-6-4-3. Ahí no hay espacio para el lanzamiento, balón a la esquina para Tomasson, quedan ocho de posesión, la pide Felipe en el poste bajo. Buen trabajo de Ben Lammers negándole la recepción y ahora encerrando Joe Tomasson que acelera hacia él, vaya chapa de Ben Lammers. Mira que es difícil hacer eso sobre Tomasson, pero es que Lammers es un gran taponador. Rambasas que es de Badalona y Juan de Dios Ollón que es policía local en Badalona. Igual un día si aparca más Rambasas, Juan de Dios Ollón le pone una vuelta. Uy, hay que tener mucho cuidado ahí. Miki Salvo, que pase para el mate de Izan Hatt, fantástico el pase de Salvo, que bien se mueve en el poste bajo Miquel Salvo, es excelente. Que tiene el balón en la mano, jugando mano a mano para Cristian Díaz. Ahí está, hacia su lado izquierdo, siempre más cómodo Díaz, aunque ahora sale por la derecha, Cañito a Izan Hatt. Tenetra Díaz la deja arriba, queríamos Cañito, pues ya lo tenemos, es que Hatt no empezó jugando al fútbol. Esto no se lo hace a Kairis. Vimos a defender, balón para Lammers, se mete en un brete, el Anders lanza un tiro a la remanguille que no entra y tiene la opción el Covid-19 después de mucho tiempo ponerse a menos de 10. Tomasson se levanta buscando al menos 9, tripla de Joe Tomasson, 77-68. Ataca el Granca, Ecuador superado del último cuarto. Monta el visila, pide en el poste bajo Lammers, no le permite la línea de pase Tomasson. Brusino penetra, Brusino, Brusino, Brusino. ¡Oh! ¡Qué normalidad que mata de Nicolás Brusino! Se acaba el partido, quinta victoria del Drillan Gran Canaria, que se mete ya de lleno en la pelea por la Copa del Rey de los Playoffs, donde evidentemente tiene que estar. Y octava derrota para Onco, Vilán Granada, que se queda junto al Zander Palencia, como los equipos en zona de descenso. ¡Suscríbete al canal!